Bienvenidos, bienvenidas, si quieren nos vamos ya ubicando, vamos a ir empezando con este tercer debate, una serie de tres debates conociendo los candidatos al Instituto del Conurbano, al Instituto de Ciencias, en este caso cerrando ya esta serie de tres, el Instituto de Desarrollo Humano, le damos la bienvenida a ambas candidatas al decanato del Instituto. Hoy estamos con Silvia Pérez, ella es profesora de enseñanza media y superior en física, es magíster en psicología cognitiva y aprendizaje y con Flavia Terigi, ella es licenciada en ciencias de la educación y doctora en psicología y magíster en ciencias sociales. Bienvenidas ambas. Lo primero que hacemos, vamos a ir repasando la estructura a medida que vaya sucediendo de este debate, ambas están al tanto de esta situación, les cuento que estamos transmitiendo en vivo por UNITV, se está viendo en streaming mediante internet en este momento, lo primero que va a suceder es la presentación de cada una de las candidatas y de las plataformas electorales, en el marco justamente de conocer cada una de las plataformas, de publicitar, justamente en ese sentido el Consejo Superior ha dado la estructura de cada una de las coberturas de las plataformas electorales. Tenemos moneda de 50 centavos, vamos a sortear la candidata 1 y la candidata 2, en ese orden vamos a ir respondiendo y presentando. Cara, 50, seca del otro lado. ¿Quién elige? 50. 50, ahí va, Silvia. ¿Querés comenzar vos, Silvia, o querés ser la segunda? No, le doy la palabra. Bien, comienza Flavia. Entonces tenemos 15 minutos para la presentación, Flavia, de vos misma, de la plataforma, de tus propuestas. Te voy a marcar cuando resten 5 y cuando reste un minuto. Cuando quieras, Flavia. Bien, bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, también a los que están asistiendo a este debate a través de UNITV. Quiero de alguna manera celebrar esta manera nueva de dar a conocer nuestras propuestas y de debatirlas. Es una cosa que inaugura la universidad y me parece interesante estar aquí. Voy a presentarme, si bien muchos de los que están aquí me conocen, hay mucha gente que está escuchando y por ahí es bueno alguna presentación. Yo soy investigadora docente del Instituto del Desarrollo Humano desde el año 2006. Soy especialista en educación. Coordino en el instituto la licenciatura en educación y además, como seguramente varios de ustedes saben, soy coordinadora pedagógica de la escuela secundaria que la universidad abrió en el año 2015. En general, me parece que por las cosas que yo he hecho aquí en la universidad, cuento con un mayor conocimiento de mi perfil como investigadora y por eso me interesaba contarles que también tengo una experiencia importante de gestión, que he desempeñado altas responsabilidades en la gestión estatal. En su momento como directora general de planeamiento y luego como subsecretaria de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir que en algún momento fui responsable de la dirección del sistema completo de educación estatal y privada de una jurisdicción entera de este país. Y en ese marco, y lo cuento porque tiene que ver con muchas de las cosas que vamos a plantear hoy, traté de contribuir a generar proyectos que promovieran igualdad a través de la educación, como por ahí las conocidas escuelas de reingreso para adolescentes y jóvenes o los programas de aceleración. Podría decir que tanto cuando investigo como cuando puedo participar en la construcción de políticas públicas, la pregunta que sostiene todo lo que hago es de qué manera contribuir a generar mayor igualdad en el conjunto de las relaciones sociales y como podrán comprender el énfasis de mi pregunta tiene que ver con cómo puede hacerse eso a través de la educación. Integro un espacio político interclaustro que se ha constituido en la UNS hace ya un tiempo, que se denomina espacio abierto y que se caracteriza por su diversidad interna y su capacidad de articularse en torno a principios y por definir con base en esos principios sus planes de acción. Sostuvimos hace cuatro años las candidaturas de Gabriela Díker y Pablo Gonaldi, al rectorado y al vicerrectorado de la UNS y sostenemos ahora sus candidaturas a reelección, convencidos de que durante estos años la UNS se ha fortalecido como universidad pública, autónoma, cogobernada y democrática, que tiene una voz pública reconocida en los importantes asuntos que afectan el desarrollo de nuestro país y también en aquellos que restringen la construcción de una sociedad como aquella a la que apunta a nuestro estatuto, democrática, justa e igualitaria. Voy a organizar esta presentación de las propuestas de espacio abierto para el Instituto de Desarrollo Humano en tres momentos. Voy a hacer una breve caracterización del contexto, voy a proponerles una reflexión sobre lo hecho y finalmente una presentación de lo porvenir. Comenzando por el contexto, se ha dicho mucho en estos días, en la campaña, inclusive en los debates anteriores, que nos encontramos en una coyuntura adversa para las universidades nacionales y para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que estamos en una situación social en la que las políticas de Cambiemos han deteriorado significativamente las condiciones de vida de la población, no porque las políticas estén funcionando mal, como a veces parece sugerir la prensa, sino porque están operando muy eficazmente una fenomenal transferencia de recursos hacia el sector financiero internacional. Estamos en un contexto de operaciones discursivas de desprestigio de lo público, de las agencias del Estado, de la escuela pública, de la universidad pública y además, entre tanto, el gobierno realiza embates, algunos de ellos sumamente violentos, contra las expresiones políticas que no le son afines. Es en ese marco, también, que debe entenderse nuestro apoyo explícito a la reelección de Dicker y Bonaldi, porque consideramos que el co-gobierno nos pone frente a la responsabilidad, no sólo de ofrecerle al IDH un proyecto de instituto, sino de ofrecerle a la UMS un proyecto de universidad. Ligado al tipo de sociedad a cuya construcción queremos contribuir, una sociedad, decíamos, democrática, justa e igualitaria. Se ha escuchado mucho sobre el contexto en estos días. A nosotros, como espacio abierto, se nos hace imposible en estas condiciones no asumir la responsabilidad de ofrecer un proyecto de universidad que no se limite a resistir y defenderse, sino que siga proyectando a la UMS como una institución referente en la investigación, en el desarrollo tecnológico, en el debate de los problemas sociales. Quisiera proponerles, como les decía, una reflexión sobre lo hecho, destacar algunas líneas de trabajo que sostuvimos en estos años y que son, desde mi punto de vista, reconocibles en el Instituto. Podemos hablar de la democratización en la elección de coordinadores de áreas y subáreas de investigación, de la revisión del CAU y el diseño de una propuesta para facilitar el ingreso y la permanencia de los estudiantes en la universidad, de la generación de reglamentaciones para el acceso a cargos docentes y de investigadores docentes que mejoren las condiciones de inserción de los y las graduados y que además le dé mayor transparencia a los procesos, el apoyo a la gestión central de la universidad en el proceso de implementación de los cargos docentes de dedicación simple, proceso por el cual muchos colegas que están aquí van a poder votar porque han concursado sus cargos simples. Son algunas de las iniciativas que tienen impacto reconocible en el Instituto. Hay mejoras concretas en las condiciones de trabajo, hay ampliación de la participación en la toma de decisiones, hay acciones para remover los obstáculos que se les presentan a nuestros estudiantes. Sin embargo, se ha producido algo curioso en estos días. Cuando anunciamos como logros las cosas que ocurrieron, se objeta que se trata de asuntos votados en los órganos colegiados y por lo tanto son logros del conjunto. Participar activamente en el debate de las políticas institucionales en los ámbitos de co-gobierno y que decisiones vitales para el proyecto de universidad y de instituto acaben resultando de consensos o de votaciones con amplios apoyos es algo que distingue a la universidad pública de otros ámbitos en los que se definen políticas, pero no anula una cuestión importante que es quiénes proponen qué cosas y quiénes se oponen a qué cosas. Nuestro espacio ha impulsado desde el principio las políticas que sostenemos como logros porque estaban en nuestra plataforma en 2014 y el mejor argumento de que lo que hoy anunciamos como planes de acción va a cumplirse es precisamente esa consistencia. Algo similar sucedió en el debate del estatuto. Nosotros sostuvimos la ampliación de la representación del claustro estudiantil y defendimos la representación de graduados para que no se viera disminuida. La elección directa de rector, rectora, vicerector, vicerectora. La creación de la figura de dedicación simple, no sólo para resolver la acuciante problemática laboral de los docentes MAF, sino para habilitar el mecanismo de concursos. La incorporación del voto del Consejo Social en el Consejo Superior, que es sostener la participación de las organizaciones del territorio en la toma de decisiones de esta universidad. Este es un buen ejemplo de que algo que resulta votado por el conjunto no fue inicialmente sostenido por el conjunto y que fue espacio abierto en combinación con los espacios afines de otros institutos y desde una posición interclaustro quienes sostuvimos de principio a fin el voto del Consejo Social en el Consejo Superior. No al final en la Asamblea, sino desde el comienzo y en discusión con quienes luego acabaron votándolo. Porque estamos convencidos de la importancia que tiene para el proyecto de esta universidad que las organizaciones del territorio se incorporen al debate de nuestras políticas. Que la dinámica del gobierno determine que las políticas institucionales surgen de votaciones de distintos sectores, insisto, no debería oscurecer la importancia de quienes proponen qué, porque eso es lo que estamos votando esta semana. En este sentido, quiero subrayar un sustrato de debates, de acuerdos y de gestión que caracteriza la forma en que nosotros participamos en la vida institucional y reafirmar procesos políticos internos que fueron muy importantes para todo lo que se pudo armar en la universidad en estos años y que son claves para lo que viene. Una caracterización de lo por venir. Nuestra capacidad de articulación de la diversidad y la pluralidad que nos caracteriza nos ha permitido generar un equipo de gestión cuya conformación se conoce en el IDH desde hace tiempo. Integrado, como saben, por Elena Valente en la futura Secretaría Académica y por Lucas Catalano en la futura Secretaría de Investigación y Vínculo con el Territorio. Ustedes nos han visto a los tres recorriendo el IDH. Nos hemos reunido con muchos de ustedes para definir nuestros planes con mayor precisión y hemos debatido, y seguiremos haciéndolo, una propuesta integral para el Instituto que contiene inquietudes de los distintos claustros, áreas y equipos y que a la vez asume la responsabilidad de no construirse como una colección de respuestas puntuales a demandas sectoriales, sino como un plan de desarrollo del Instituto que tiene como campos propios la política, la comunicación, la cultura, la educación, la docencia. Flavia, te restan cinco minutos. ¿Qué políticas centrales vamos a proponerle al Instituto? Políticas que sostienen el derecho de los y las estudiantes de la UNS a la educación superior. Un derecho personal, pero también social, lo que implicará, como he dicho en todos estos días, poner en tensión visiones elitistas de quienes pueden estudiar. ¿Qué significa en concreto sostener el derecho de los y las estudiantes a la educación superior? Significa mejorar las condiciones de acceso a las carreras y sostener sus recorridos removiendo los obstáculos que se presentan. De eso voy a hablar un poco más adelante. Significa mejorar su formación, incorporando la perspectiva de género en las distintas materias y en actividades que amplíen las instancias de formación. Significa sostener las instancias en que estudiantes y graduados participan en la toma de decisiones sobre qué nueva oferta promover, en las que se den discusiones serias que les permitan construir una posición informada. Políticas de formación continua, que hagan que nuestros graduados quieran volver siempre a la universidad para seguir formándose y que nos permitan además traer a la universidad a quienes no estudiaron aquí pero trabajan en el territorio. En la mateada del martes un grupo de graduados nos planteaba que para quienes se dedican a la actividad profesional la búsqueda no es la del posgrado académico sino la de la formación ligada a la práctica profesional tenemos la decisión de impulsar la formación continua definiendo las propuestas en situaciones en las que las y los graduados formen parte de la discusión sobre los temas y las modalidades. En segundo lugar, políticas que sostienen que la investigación y los proyectos de desarrollo tecnológico y social no deberían responder a la agenda individual de cada actor sino formar parte de un proyecto estratégico de universidad comprometida con la producción de igualdad en el conjunto de las relaciones sociales. Los campos que investiga el IDH, varios de ellos son sometidos a desprestigio en contraposición con la denominada ciencia aplicada que por su parte se referencia en un sector productivo en retroceso. Frente a la desfinanciación de la investigación en ciencias humanas y sociales nos comprometemos a sostener tanto en el trabajo cotidiano como en la discusión en el ámbito del Consejo Superior este tipo de investigación de modo de hacer contrapeso a las políticas de dilución de nuestros campos de investigación. En tercer lugar, políticas que tiendan a corregir ciertos desequilibrios en el desarrollo tanto de la planta docente como no docente del instituto que promuevan las carreras de todos no como la suma de las decisiones u oportunidades que se le pueden presentar a cada cual sino buscando un modelo de universidad y de instituto en el que se alineen de manera virtuosa las funciones que el estatuto asigna a la universidad y a los institutos con los convenios colectivos de trabajo. Como somos un espacio político que no está esperando gobernar sino que ya gobierna, nos ha ocurrido que en las discusiones para armar nuestro plan de acción hemos logrado proponer iniciativas que ya están en avance y en ese sentido quiero subrayar una vez más que lo que asegura que lo que decimos lo vamos a hacer es que los compromisos que hemos asumido los hemos sostenido en el tiempo. Finalmente, políticas que integren las experiencias que ya están en desarrollo en el instituto y que tienen que ver con esa área que llamamos en general de la promoción de la cultura asentadas en las múltiples actividades desplegadas por equipos y carreras muchas de ellas con el apoyo del estudio de producción de medios otras con proyectos desarrollados por el área de cultura y por su propio sistema de medios. El instituto y la universidad participaron en su momento en el debate sobre el problema de los medios en Argentina tenemos en ese terreno una experiencia democratizadora que quedó inconclusa pero de la que la UNS ha salido formando su plataforma de medios tenemos la inquietud de que nuestras carreras en particular cultura, comunicación puedan proponer actividades formativas que tengan que ver con el sistema de medios y de integrar las prácticas culturales en la formación de todos nuestros estudiantes. Te resta un minuto. Sobre cada una de estas cosas hay mucho para decir nosotros tenemos publicados dos documentos uno que llamamos una suerte de pronunciamiento político y por otro lado el plan de acción en el plan de acción van a encontrar el despliegue de una enorme cantidad de ideas que tenemos y que vamos a sostener en la gestión del instituto aclarando tal vez que como es lógico en el ámbito del co-gobierno la función que tendremos nosotros desde el gobierno del instituto es proponer para el debate escuchar las alternativas que otros espacios y que otros grupos y claustros quieran proponer y en todo caso una vez que se hayan decidido en el ámbito colegiado hacernos responsables de que se concreten efectivamente. Muchas gracias. Silvia, tu turno 15 minutos para la presentación de vos como candidata tu plataforma tus propuestas te marco a los 5 te marco cuando te resta 1 Muchas gracias Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí participando de una nueva experiencia que esta elección con reglas nuevas a partir del nuevo estatuto nos hace tener aún más comunicación entre todos porque la elección directa nos da una oportunidad aún mayor y nos crea más obligaciones acerca de la comunicación con todos los actores de la universidad Esta Perdón Gracias Estas nuevas formas de participación los nuevos órganos de gobierno la nueva manera de elegir autoridades son un desafío pero son un desafío positivo En este contexto del cual ya hablaba Flavia Adverso para la educación pública en general para la universidad en particular cuando somos directamente atacados cuando se desafían nuestras yo diría nuestras todas nuestras capacidad de respuesta ante que se ha visto en el mail de la UNS y en otros medios ante todo este contexto nosotros además estamos justo en un en un disculpe estamos en este proceso electoral que nos hace repensar las cuestiones al interior de la universidad pero también que no podemos olvidar donde estamos insertos yo formo parte de un colectivo que se llama Encuentro IDH que viene efectivamente desde hace mucho tiempo a través de muchas personas participando en el gobierno de la universidad por supuesto la decisión continua de participar en el en el gobierno de la universidad de participar en todas las instancias de decisión y en todas las instancias de debate significa que nos hacemos responsables de aquellas cosas que hemos defendido aquellas que hemos impulsado y aquellas que hemos acompañado es cierto que esta larga actuación nos sitúa como parte de un grupo político que en este momento disputa la dirección en este el decanato nos vamos a tener que ir acostumbrando el decanato del IDH y que nos esta larga experiencia nos hace poder tener una propuesta que sabemos por mucho trabajo de gestión y de participación dentro del IDH sabemos que es posible primero me me presento yo soy docente investigadora docente de la universidad desde 2007 entré aquí como asistente trabajé durante bastante tiempo en el CAU como profesora en el taller de ciencia y luego como coordinadora del taller de ciencia esto me hizo conocer las características de los chicos que recién ingresaban a la universidad experiencia que yo ya tenía en otras universidades en el primer año pero que me hizo entrar rápidamente en el contexto de esta universidad y ahora trabajo en las últimas materias del profesorado de física lo cual también me da una idea bastante cercana de qué ocurre con las trayectorias de nuestros alumnos con sus preocupaciones como graduados pero también a partir de mi largo trabajo de gestión en el consejo del instituto donde fui consejera como asistente ahora soy consejera como profesores y en otras instancias como participar del comité de carrera del profesorado de física también tengo una cercana un cercano conocimiento de las distintas áreas del instituto y de las distintas carreras todo esto sumado a otras participaciones en la universidad hacen que yo considere que tengo una una sólida un sólido conocimiento del IDH pero también de su relación con la universidad y de la relación con los cinco claustros que integramos la universidad mi formación además también participa es una formación a dos puntas yo soy profesora de física y luego me formé dentro del área de sociales y mi preocupación por la investigación es acerca del aprendizaje en los primeros años de la universidad el gabinete que me acompañaría en caso de ganar el decanato del IDH también muestra una sólida participación y formación para ejercer los roles de planificación que hemos diseñado para las ex coordinaciones las actuales secretarías estoy hablando siempre siempre en pasado con las viejas nomenclaturas María Paula González y Nora Gluz son dos personas que han estado muy comprometidas cada una en sus áreas pero también en el trabajo en general con la vinculación con el territorio con la docencia y con la investigación son realmente dos personas que María Paula en investigación por ejemplo ha dirigido proyectos de investigación dirige una maestría tiene dirige el dirigió el proyecto Sorsal que tiene que ver con la vinculación acerca con un territorio tomado como no un territorio únicamente geográfico sino de relaciones y de personas que es acerca de la historia de la enseñanza de la historia en toda América Latina y por ejemplo Nora en su trabajo interdisciplinario acerca de la admisión a la universidad y la selectividad social o su vinculación con todas las cuestiones de políticas sociales y educación realmente son dos personas que creemos que tienen una capacidad de planificación y coordinación que garantizará que nuestras propuestas puedan ser llevadas a cabo en el interior del instituto y en relación con la universidad y con el territorio nosotros queremos destacar algunas cuestiones centrales que ya hemos hecho públicas en nuestra plataforma y que consideramos aquellos puntos en los cuales sobre los cuales queremos basar nuestro trabajo el primero tiene que ver con la necesidad de la construcción de acuerdos la participación de todos los claustros y la participación de diferentes visiones políticas de la universidad o grupos políticos nos obligan necesariamente a estar atentos a resolver aquellas tensiones propias de un instituto o de una universidad y esto creemos que con una vocación de construcción de acuerdos es posible lograrlo más aún cuando los nuevos órganos de gobierno del instituto y de la universidad están compuestos por una multiplicidad por muchas más personas se duplica el consejo de instituto y aún más el consejo superior y aparece con una con mucha fuerza la representación por mayorías y minorías en esos consejos la otra cuestión que nosotros queremos destacar y es algo que tenemos historia de hacerlo sistemáticamente en el instituto y con nuestros representantes en el consejo superior la insistencia en la construcción de pautas institucionales para defender los derechos de todos y de todas internamente en el instituto y también en la universidad te quedan cinco minutos Silvia ok gracias hay una la estructura de áreas de investigación dentro del instituto tiene una existe una gran diferencia entre las áreas pequeñas y las áreas grandes en ese sentido la dificultad es que o ante contextos donde los recursos son limitados siempre los recursos son limitados cuando se limitan aún más los recursos es que aparecen estas tensiones donde en las áreas pequeñas es muy difícil crecer salvo que crezcamos en cantidad de alumnos y entonces tenemos un problema porque la investigación se ve tenemos menor posibilidades de que ingrese más gente solo para hacer crecer los equipos de investigación y por otra parte hay ciertos derechos que en las áreas más grandes son más fáciles de cumplir como por ejemplo el derecho que da el nuevo convenio colectivo de trabajo a que un investigador docente pueda tomarse hasta un año de licencia para terminar sus tesis cosas que celebramos ampliamente que esto pueda ser hecho porque se han terminado las obras públicas no son las obras públicas los fondos públicos que antes existían para para que hubiera dinero para cubrir esas suplencias bueno un ejemplo es que en las áreas grandes es mucho más fácil repartir la docencia de ese docente que se ausentará durante un año y no se necesiten fondos para para suplirlo en las áreas pequeñas no es posible hacerlo tan fácil bueno estas tensiones internas nos parece que con reglas y con trabajo de consenso vamos a poder es necesario contemplarlo es necesario que nos pongamos a trabajar en ello y creemos que tenemos ejemplos de que hemos podido llevar adelante sostener fautas institucionales que no sean solo para uno sino que sean realmente para todos por otra parte necesitamos repensar la formación de nuestros estudiantes ya hay una pregunta destinado a ello por eso ahora no abundaré y respecto de hay un aspecto que nos interesa especialmente que tiene que ver con la relación del IDH con la universidad la pregunta sería que hay una una posición clara de todos nosotros acerca de qué es lo público para en una universidad pública creo que tenemos que empezar a pensar qué es lo público para el interior de la universidad es interesante que podamos empezar a pensar cuáles son los inconvenientes por los cuales las distintas comités de carrera no pueden tener un mailing de sus propios estudiantes salvo armado a mano y pacientemente por los cada uno por los profesores que están en los comités lo mismo nos pasa con la base de graduados consiste es un trabajo arduo juntar toda esa información no es un problema técnico porque para la universidad porque la universidad se comunica con los estudiantes habitualmente a través de los mails que los estudiantes dejan en su ficha al ingreso te queda un minuto Silvia gracias respecto si respecto de lo público también pensamos en el tema de cómo hacer públicas las discusiones al interior del consejo del IDH no se ha avanzado en una comunicación pública de lo que ocurre adentro del IDH y pienso en la dificultad que tenemos no que tenemos los claustros donde nos comunicamos fácilmente profesores asistentes no docentes nos comunicamos bastante más fácilmente entre nosotros pero por ejemplo hay decisiones en el IDH donde hay fondos para que los estudiantes puedan asistir a reuniones científicas que está es un fondo del IDH que es un porcentaje del de los docentes y es difícil que llegue la información a todos los estudiantes para que sus representantes puedan presentar las propuestas no es tan sencillo que esto ocurra y lo mismo con las decisiones o las discusiones en torno a los graduados en ese sentido creemos entonces que tenemos que trabajar para que la información perdón la información que tiene la universidad la información de lo que se produce en la universidad sea pública para todos tenemos una nueva escuela secundaria en la cual los profesores del IDH hemos contribuido tanto a la realización de los diseños curriculares en particular yo trabajé en los diseños curriculares de ciencias naturales y también reiteradamente como jurado para elegir a los profesores nos falta todavía la posibilidad de que esa experiencia nos vuelva a los que formamos profesores para hacer más público aquello que sucede adentro de una escuela que efectivamente plantea un desafío a pensar de otra manera la escuela pública esa es una experiencia invalorable a la cual todavía no tenemos suficiente acceso ¿estamos? bueno gracias muchas gracias muchas gracias bien pasamos a la etapa les agradezco muchísimo por respetar el tiempo APAS pasamos a la etapa de las preguntas son dos en este caso les digo la primera ¿cómo piensan la relación entre el instituto el territorio las políticas públicas y el sector productivo en este caso tienen cinco minutos para cada respuesta comienza Flavia bien a ver como el tiempo es más corto de lo que uno piensa cuando se planifica voy a plantear algunas cuestiones por un lado la vinculación del instituto con el territorio desde nuestro punto de vista implica todas sus funciones la formación la investigación el desarrollo tecnológico y social la promoción de la cultura en todas sus formas nuestra universidad tiene desde su fundación en el vínculo con el territorio uno de sus aspectos centrales desde nuestra perspectiva esto implica para el IDH una serie de actividades específicas como las muchas que se están realizando ya pero sobre todo una orientación estratégica de la planificación institucional que tome los problemas y los desafíos del territorio como una de las brújulas que orienten por ejemplo la elección de temas de investigación por ejemplo la formulación de proyectos de desarrollo la toma de decisiones sobre nuevas carreras o sobre nuevas propuestas formativas nosotros querríamos contribuir a través de la gestión en el decanato a volver cada vez más pertinentes nuestras agendas investigativas y nuestras propuestas de formación siempre insistiendo en poner en discusión los modelos de desarrollo y las políticas públicas que producen desigualdades creemos que el compromiso y el involucramiento efectivo de la universidad en esta clase de actividades y de proyectos contribuyen a mejorar la vida del territorio y esperamos que el instituto pueda formar parte de ese proceso que contribuye a la mejora es un vínculo que se fortalecerá pensamos nosotros institucionalmente luego de la reforma del estatuto y creemos que podremos encontrar en el diálogo con el consejo social en el debate de las políticas de la universidad con el consejo social una fuente importante de mejora de la pertinencia de nuestras propuestas el IDH tiene además una responsabilidad territorial muy específica que es con el sistema educativo local porque forma profesores que se incorporan a las escuelas secundarias y a los institutos de formación docente de la zona también algunos de los institutos superiores no necesariamente de formación docente pensamos que nos hace falta realizar un balance profundo de la propuesta de formación docente que ofrecemos ante las actuales condiciones de la educación secundaria y ante la masificación del nivel superior que son condiciones que están cambiando aceleradamente frente a las cuales nuestros graduados nos plantean cierto desajuste entre la formación recibida y el contexto de la práctica buscaremos fortalecer la posición de nuestros graduados y graduadas frente a los desafíos de la enseñanza en los distintos campos de conocimiento y tenemos aquí un desarrollo pendiente en relación con el armado de una estrategia institucional de trabajo con el sistema educativo local tanto en la formación como en la investigación es una estrategia que tiene que ser más que la suma virtuosa de las decisiones individuales de investigadores o de equipos específicos también la función que en la historia de la UNS se ha designado como servicios ha sido objeto de mucho debate en la reforma del estatuto ha sido reconceptualizada como muchos ustedes saben como contribución de la universidad al desarrollo tecnológico y social es un área con un desarrollo todavía incipiente en el instituto en el que las sucesivas gestiones han apoyado las iniciativas de los equipos que los propusieron pero sin que se haya trazado todavía una agenda estratégica cuando yo digo formular planes estratégicos discutir una agenda y demás me estoy refiriendo a la función que puede tener un decano o una decana en plantear una propuesta debatida suficientemente y someterla a la discusión de todos los claustros en el órgano colegiado que es el órgano del consejo te queda un minuto Flavia bien si me queda un minuto quisiera decir entonces dos cosas más por un lado que a nosotros nos preocupa un terreno de la formación en el que todavía hay mucho para mejorar que tiene que ver con el acompañamiento a nuestros graduados que trabajan en el sistema educativo mejorando su formación por ejemplo organizando ateneos sobre la enseñanza con profesores del territorio acompañando en particular aquellos de nuestros estudiantes que ya están trabajando todavía sin su título pero ya trabajan en el sistema y finalmente pensamos que fortalecer una mayor vinculación del instituto con el territorio implica también fortalecer las posibilidades de inserción laboral de los futuros graduados y para ello tenemos que darnos una estrategia que hasta ahora el IDH no ha tenido muchas gracias Flavia es el momento de Silvia te reitero la pregunta Silvia como pensás la relación entre el instituto la universidad el territorio las políticas públicas y el sector productivo cinco minutos gracias bien para pensar la relación entre la universidad o el instituto en particular con el territorio las políticas públicas en realidad propongo que pensemos en el territorio justamente como decía antes como el conjunto de personas y relaciones sociales que sobre el cual la universidad con el cual la universidad tiene capacidad y tiene voluntad y tiene obligación de trabajar en ese sentido es importante por supuesto el territorio geográfico cercano pero también sabemos que esta es una universidad nacional por lo tanto también debemos hablar de lo nacional de lo latinoamericano creemos que eso hace enriquece también la mirada de la formación de nuestros estudiantes y de las posibilidades de trabajo de nuestros graduados si ampliamos la idea de dónde se van a insertar y de cuáles son sus ámbitos y el tipo de herramientas que debemos darles y que debemos construir todos juntos como para que efectivamente tengan inserción en un territorio amplio como el que se inserta una universidad aún situada en el conurbano en particular como decía Flavia porque no no estamos hablando de otro IDH sino del mismo efectivamente tenemos el IDH tiene una relación privilegiada por sus objetos de estudio por la por el tipo de carreras que nosotros dictamos una relación privilegiada con el mundo de la educación con el sistema educativo en general y tiene por supuesto algo que decir sobre las políticas públicas pero también algo que decir siempre en relación a las escuelas secundarias a las escuelas a los institutos de formación docente y también respecto de aquellos grupos que justamente no están en esas escuelas porque no están y qué podemos hacer por ellos en principio el tipo de relación que pensamos respecto de la universidad y el territorio es pensar en una relación de diálogo en una relación de diálogo no jerárquico y de reconocimiento de saberes todos sabemos cuando trabajamos especialmente cuando trabajamos en investigación que cada vez que constituimos un colectivo para trabajar sobre algún tema ese es un momento de aprendizaje para todos y que si uno efectivamente puede establecer un diálogo genuino efectivamente ahí todos generamos conocimiento ese conocimiento puede ser tiene la posibilidad de modificar la vida de la gente del investigador del que hace un proyecto de servicio y también de la gente con la cual estamos dialogando por eso pensamos por ejemplo que una de las manifestaciones del territorio dentro de la universidad es el consejo social y una de las cuestiones que nosotros propusimos y que propusimos en la asamblea y fue votado es de qué manera repensar la constitución de ese consejo social y también las cuestiones acerca del voto en el consejo superior y esto tenía como objetivo pensar en cómo hacer para que esas organizaciones que llegan hoy a la universidad también que en general son valga la redundancia las más organizadas cómo hacer llegar también la voz de aquellos más vulnerables o más vulnerabilizados la idea de las por ejemplo las comunidades LGTBI y siguiendo o las comunidades de inmigrantes que no suelen estar muy organizadas justamente por su vulnerabilidad social y cómo hacemos para que ellas también integren lleguen a la universidad y nosotros sepan de nuestra existencia y nosotros podamos trabajar con ellos te queda un minuto Silvia bien perdón me fui con lo del minuto bien entonces la nuestra una de nuestras propuestas en relación con la vinculación tecnológica y social que nos parece que puede integrar la mirada de nuestros estudiantes de nuestros graduados de nuestros investigadores pero también de los centros de la universidad como el centro cultural dentro del cual el museo tiene que ver con la propuesta de un programa de comunicación pública de la ciencia un programa como ese donde puedan todos los claustros de la universidad participar tiene la es un programa que creemos que es virtuoso en el sentido de la integración de toda la universidad pero también de las enormes posibilidades que tenemos de hacer pública una visión de ciencia que se sostenga desde la universidad y que pueda hacer participar a más gente y que pueda hacer imaginar a más gente qué es lo que se hace en una universidad y también cómo puede eso formar parte de una ampliación de visión de lo que es el conocimiento científico en general muchas gracias silvia pasamos a la segunda pregunta se las leo yo misma si primero primero vos silvia luego flavia cómo piensan la cuestión del ingreso la permanencia y el egreso a la universidad comenzás vos silvia tenés cinco minutos te marco cuando te quede uno cuando yo leí esta pregunta acerca de la cuestión de ingreso permanencia y egreso la primera idea es que en general suele usarse esta trilogía pensando en cuestiones cuantitativas y claramente digo lo voy a encarar desde otro lugar desde el lugar cualitativo desde el conocimiento personal y del conocimiento acabado de la gente con la cual trabajo creemos que hay respecto del ingreso permanencia y egreso tenemos debemos pensar en la integración académica de los estudiantes pero también en la integración política y social de esos de los estudiantes en cuanto a la integración académica no no los números que a veces detectamos sobre todo aquellos que hemos estado en los comités de carrera es a veces no es tan fácil necesitamos justamente alguna alguna información más no solo una base de datos sino alguna algún trabajo con los números del sistema del famoso sistema cubos como para poder entender un poco más qué es lo que pasa pero también hay que entender que esos lugares donde en general vemos a través de una cifra esas materias que se constituyen en un embudo en un lugar de traba en un lugar donde los estudiantes no avanzan es un lugar interesante para pensar bueno no están avanzando por cuestiones que tienen que ver con la manera en que está dictada esa materia tiene que ver con la cantidad de alumnos que hay sentados en esa materia o sea con la masividad de las aulas digo esto por ejemplo en física es un problema porque son materias teórico prácticas donde si un alumno que está estudiando física no hace un trabajo de laboratorio no está estudiando física las ciencias naturales necesitan mirar la naturaleza y la manera en que la miran es organizada en un laboratorio entonces cuáles son esos inconvenientes qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes me parece que amerita una mirada porque hemos cambiado las currículas de las materias nuestras carreras son otras no hemos no estamos no hemos mirado todavía exactamente qué pasó con ese con esas carreras que todos en grupos de muchísimo trabajo durante la reforma hemos soñado todos pusimos lo mejor de nosotros para crear la mejor carrera posible bueno qué está pasando con esas carreras me parece que nos debemos una mirada que ponga en cuestión como por ejemplo comienzan a aparecer ahora por demandas sociales pero también con demanda del Estado que tiene que ver por ejemplo en los profesorados con la formación en tanto en políticas de género como cuando decía demanda del Estado estoy hablando de la educación sexual integral la ley que nos obliga a todos los profesores a tener una a tener una mirada y a poder enseñar acerca de la educación sexual integral bien en eso por ejemplo y ya adelanto como alguna de las propuestas porque hay que ir haciendo un tetris con los tiempos estamos pensando que efectivamente nuestros tanto nuestros graduados no han tenido suficiente formación en ello lo mismo que con cuestiones de discapacidad donde hay algunas materias donde se toma alguna pequeña intervención muy valiosa para los estudiantes de la cual yo he participado con mis estudiantes y todos saben Graciela Kricheski invita a cierta una a una clase de dos horas sobre eso y nos ha resultado a todos muy interesante pero necesitamos esto fortalecerlo más nuestra propuesta es que existiendo un lugar como el ex laboratorio intervenciones y que ahora es inter disculpen interdisciplinario gracias te queda un minuto en que el IDH que no tiene no ofrece en este momento un laboratorio interdisciplinario pueda ofrecerlo para comenzar aunque sea desde allí el germen de la educación sexual integral y la cuestión de las políticas de género además de la la reorganización de la que puedan hacerse dentro de todas las materias del trayecto pedagógico para ir incluyendo estos temas también cuando yo nombraba la cuestión de la integración social y política es hemos ampliado todas las representaciones de estudiantes y graduados en nuestra universidad todas las fuerzas políticas van a tener seguramente una representación bien cómo trabajar para que estemos formando intelectuales críticos que puedan participar que puedan apropiarse de todos estos lugares nuevos de decisión de trabajo y que que nos obligue digo esta nueva cuestión nos obliga a todos a pensar que la formación no es solo académica además debemos pensar en una en un aumento del capital social de nuestros graduados pensando en las dificultades de su inserción en el en las cuestiones laborales tenemos que pensar que la formación académica necesita ser puesta en valor necesita ser repensada necesita ser revalorizada pero también la formación política y social creemos que entonces durante toda la trayectoria en todos somos responsables como docentes de construir una experiencia que les permita a los alumnos insertarse política y socialmente para su tanto en la vida universitaria como para su vida laboral posteriormente y para aquellos que decidan seguir la carrera académica creemos que es importante que la universidad esa letra que quedó firmada por todos nosotros en el nuevo estatuto se haga podamos entre todos asignar una línea de presupuesto que efectivamente garantice que nuestros graduados y los trabajadores de la universidad también por supuesto puedan cursar gratuitamente los posgrados que hará también esto también hará fortalecer y crecer los posgrados que ofrece la universidad muchas gracias te repito la segunda pregunta Flavia como pensás la cuestión del ingreso la permanencia y el egreso de los estudiantes tenés cinco minutos te marco cuando te reste uno gracias bueno obviamente sostener en concreto el derecho de los y las estudiantes a la educación superior implica pensar estas cuestiones la universidad en los últimos años estuvo muy activa en su reforma política inclusive años antes como recordaba Silvia en su reforma curricular y todos sabemos que había quedado pendiente la cuestión del CAO era algo que estaba allí produciendo una serie de cuestiones que a nosotros nos pareció necesario retomar ustedes saben que hoy en día se encuentra avanzada la discusión en el consejo del programa de acceso y acompañamiento a los estudiantes que se espera poder implementar a partir del año 2019 este programa viene a responder a una vieja aspiración de la universidad de revisar los procesos de acceso a las carreras y supondrá un desafío para el instituto porque de nuestro instituto va a depender el componente formativo y de acompañamiento del programa el programa tiene dos componentes uno de ellos depende directamente de nuestro instituto hoy según datos de la secretaría académica que la secretaría proveyó al consejo solo el 30% de quienes se inscriben en el CAO continúan en las carreras y en los semestres siguientes solo el 48% logra aprobar las materias que cursa y en algunos casos a partir de recursar dos o tres veces estas materias entonces lo que el programa hará y el IDH tendrá allí una participación importante es desarrollar un proceso de acompañamiento no solamente en el punto de ingreso a la universidad sino en el primer tramo de todas las carreras procurando intervenir sobre las situaciones que están bajo control de la universidad porque son del orden de lo pedagógico o son del orden de lo organizacional y que están haciendo obstáculo a que los y las estudiantes puedan permanecer en nuestra universidad y avanzar en sus estudios me parece que dado que la coordinación y gestión general del componente de formación va a estar en el instituto tenemos aquí una agenda muy clara de trabajo y nosotros hemos propuesto además en nuestro plan de acción que la misma lógica de revisión de los obstáculos que se plantean en los recorridos la vamos a prolongar al conjunto del trayecto formativo de los y las estudiantes porque una vez que se avancen las carreras aparecen obstáculos nuevos vinculados en algunos casos con la inserción laboral temprana en aquello que los estudiantes están estudiando como carrera en otros casos con que la baja matrícula de la carrera dificulta la oferta horaria en variedad suficiente de modo que nuestro compromiso al respecto es realizar un seguimiento muy cuidadoso de las trayectorias de los estudiantes de forma tal que cada vez que detectemos un obstáculo en los recorridos le podamos presentar al consejo de instituto propuestas superadoras que permitan que los estudiantes avancen en su carrera en ese sentido en nuestro plan de acción hemos descripto una serie de actividades que proponemos a este respecto y luego las invitamos a realizar una lectura de ello porque creo que van a encontrar allí algunas pistas de aquello que hace obstáculo en las trayectorias y que está al alcance de una institución como esta universidad resolver en particular nosotros hemos propuesto que los equipos docentes del instituto tenemos que poder discutir colectivamente las concepciones y prácticas sobre la enseñanza porque si hay algo que revelan muchas investigaciones respecto del ingreso y la permanencia en la universidad es que hay aspectos de la práctica de enseñanza que son centrales en la posibilidad de que los y las estudiantes puedan permanecer si hay algo que hice toda mi vida es analizar cómo las prácticas de enseñanza concretizan o obstaculizan los grandes principios declarados en el derecho a la educación y por eso proponemos que las prácticas formativas y sus efectos constituyan uno de los objetos de la política institucional en el IDH la situación del egreso es una situación que también requiere análisis y yo querría decir al respecto que como nuestra universidad si bien ya tiene un cuarto de siglo todavía es muy joven necesita por lo menos en determinadas carreras que la participación de los y las graduados sea mucho más asidua en los propios comités de carrera para poder acercar a donde se discuten las propuestas formativas aquellos problemas del campo laboral o de la práctica profesional que deberían repercutir de otra manera en la formación nosotros tenemos profesorados numerosos con muy buena inserción laboral profesorados que están preocupados por las dificultades de inserción y por la restricción que pone a la inserción laboral las decisiones que toma la autoridad educativa respecto de los nomencladores y demás tenemos licenciaturas con graduados que están empleados en tareas que tienen trabajos que tienen que ver con aquello que han estudiado y tenemos otras con muchas dificultades de inserción tomar contacto sostenido con estos problemas no en la coyuntura en la que nos encontramos ahora sino de manera permanente es algo que nosotros vamos a impulsar como parte del trabajo de las autoridades del instituto en relación con con el egreso y la inserción laboral de los graduados no necesito más muchas gracias pasamos a la segunda etapa de este debate estamos conociendo a las candidatas a decanas del instituto de desarrollo humano en este caso es el momento de ofrecer algún comentario o opinión sobre las respuestas una de la otra aquí debería comenzar Flavia bueno en general por ahí plantear un par de discrepancias muy puntuales más allá de las que han quedado de manifiesto en lo que cada una de nosotros de nosotras expuesto a mi no me parece que nosotros en el IDH tengamos en lo nacional y lo latinoamericano una vacancia no me parece que sea una dimensión del territorio que está ausente en la formación y si me parece que nosotros tenemos todavía una visión del territorio sobre todo del territorio con el que está en contacto directo la universidad bastante restringida y en ese sentido a mí me preocupa realmente para los próximos cuatro años del instituto cómo pensar una vinculación con el territorio vuelvo a decir que no sea la suma de las iniciativas de los investigadores o de los equipos que se proponen proyectos de investigación o proyectos de promoción o desarrollo tecnológico y social y también querría decir que la participación de esta universidad y de nuestro instituto en la agenda pública es una parte de la función que la universidad cumple yo creo que la voz pública que la UNSA ha logrado construir a lo largo de estos años a través de sus numerosas formas de participación en el debate público es algo a sostener y tiene algo del alcance territorial que hace poquito reclamaba Silvia una mención puntual a la cuestión de la escuela secundaria de la universidad y que la experiencia vuelva a la formación de los profesores yo estoy completamente de acuerdo en que es un buen momento para que eso comience a ocurrir también creo que nuestra formación de profesores sigue preparando para el aula monogrado la escuela secundaria de la universidad tiene una propuesta de enseñanza bastante diferente en este sentido y que no se trata entonces de como a veces se puede plantear que la escuela se convierta en un lugar de observaciones y de prácticas sino de discutir realmente el modelo formativo de nuestras carreras de profesorado que siguen preparando para lo que conocemos como el aula estándar nada más muchas gracias observación o comentario Silvia de las respuestas de Flavia tres minutos tenemos para eso gracias si respecto de el de la presentación de de Flavia tenía para poner en cuestión la la efect el la efect la efectiva perdón la la forma efectiva en que se llevaron a cabo o se piensan llevar a cabo todas las cuestiones acerca de la democratización digo tenemos algunos ejemplos de los años pasados y que nos preocupan en función de los que vienen de qué significa realmente democratizar al interior del instituto hemos tenido algunas instancias de elección de los coordinadores de área que no han sido lo democráticas que se habían planteado por las distintas maneras en que se dieron esas discusiones y que realmente nos hace pensar que todavía hay que articular aún más la cuestión de las elecciones en las áreas o el trabajo en los comités es cierto que se habla de la democratización de las áreas los comités por reglamentación efectivamente tienen una una conformación de interclaustros donde están insertados los estudiantes y los graduados pero tenemos un problema de representación allí porque ha pasado en varios casos que esos representantes estudiantes o graduados responden a la elección del representante de estudiantes o graduados en el consejo y se han desoído las voces de la mayoría de los graduados o estudiantes de una carrera entonces tenemos un problema acerca de la democratización de áreas comités en conjunto con el órgano que de por sí era ya representación democrática de claustros y ahora lo será aún más que es el consejo del instituto me parece que es un desafío trabajar con un consejo de instituto aún más grande y que efectivamente las prácticas terminen siendo todo lo democráticas que se plantean un minuto silvia gracias nos parece que efectivamente las cuestiones sustantivas para decidir en el consejo de instituto serían realmente mucho más democráticas si podemos presentar una planificación que sea abierta y discutida por todos y que con esa planificación efectivamente el consejo pueda tomar decisiones si nosotros logramos una planificación acerca del crecimiento de recursos humanos o de trabajo en las distintas áreas una planificación por ejemplo de cómo de cuál es nuestra vinculación con el territorio una planificación de la oferta formativa para perdón de formación continua para nuestros graduados si todas esas planificaciones efectivamente se hacen públicas y se trabajan en el consejo el consejo puede tomar realmente decisiones basadas no en cuestiones personales o coyunturales sino en una visión de todo el instituto creemos que efectivamente que garantizar que todas las discusiones se den con quienes se deban dar y que esas personas lograr que las personas que realmente representen a los colectivos que tienen que representar estén en esos lugares creemos que la profundización de la democratización es lo que todavía no hemos terminado de lograr en el instituto estamos con tiempo cumplido una sola cuestión más respecto del tema de la información sobre el nuevo CAU y su discusión en el en el consejo superior una idea trabajada desde el instituto con quiero destacar que una esa es una idea la de la integración del primer año ha sido una idea que teníamos desde hace mucho dentro del instituto que lo celebro y que me parece que efectivamente es un gran desafío pensar cómo cómo integrarlo y nos parece que todavía tenemos bastante más para hacer para lograr que efectivamente eso funcione muchas gracias Flavia te ofrecemos un minuto para responder este a las observaciones de Silvia me parece que se han planteado dos cuestiones distintas una tiene que ver con la participación efectiva de las personas que asumen cargos electivos o que se presentan para cargos electivos y resultan electos esto es una cuestión a trabajar en parte por supuesto desde el propio consejo de instituto pero también es una cuestión a plantear a las diferentes agrupaciones que presentan candidatos en términos de sostenimiento del espacio público para el cual se han postulado ese es un tipo de asunto que me parece que hay que hay que simplemente recordar que la ampliación de la participación es un proceso muy largo en el tiempo y que nuestros estudiantes como también señalaba Silvia hace un rato están aprendiendo a ser estudiantes universitarios en esta universidad aprender a ser estudiante en una universidad implica aprender por ejemplo a participar en la toma de decisiones y eso es parte del trabajo formativo que nosotros tenemos que hacer la otra observación tiene más que ver con con cuestiones que si yo entiendo bien el planteo de Silvia parecen tener que ver con asuntos de comunicación yo creo que no es que falten vías de comunicación en todo caso lo que lo que faltará es discutir hasta hasta que haga falta digamos cómo hacer conocido cómo hacer difundido y demás lo que se debate en el consejo lo que se va a debatir en el consejo los proyectos que se están organizando y que en algún momento llegan al consejo como algo que se vota pero que tienen atrás un montón de discusión como por otra parte la propia la propia Silvia acaba de manifestar también por supuesto considero que una programación interanual para el instituto resolvería una parte de lo que nos pasa muchas veces que es que en este contexto que es un contexto que no va a ser más amable en el que de pronto aparecen fuentes de financiamiento para hacer cosas que hay que presentarlas más o menos rápidamente si no venís pensando en esas cosas en términos institucionales probablemente sólo se puede sacar provecho en aquellos sectores del instituto en los que se venía trabajando desde ese punto de vista a mí me parece que la función de planificación que le cabe a un decano a una decana y que discutirá en su oportunidad con el consejo es una función central del cargo para el que me postulo Silvia un minuto para responder no, está bien lo dejamos para el cierre bien tenemos ya llegamos al momento de cierre son dos minutos que tiene cada una de las candidatas comienza Silvia para palabras de cierre quería retomar algo que había dicho acerca de nuestra de la relación del IDH con la universidad creo que todos decía todos tenemos claro retomando la idea de lo público que hace poco Claudia Danani nos 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 hacía pública en un mail decía que las universidades son legítimas y deben ser criticadas mejoradas y defendidas porque producen y encarnan bienes públicos y hacía y dentro de bueno era el contexto de esta discusión por las palabras de la gobernadora a todos nos hace pensar en además en un año como este donde son se cumplen 100 años de la reforma universitaria de hablar de los derechos de todos y de todas bueno en esa época no era de todas de todos en la universidad tenemos y compartimos la visión acerca de la universidad pública que la universidad tiene para afuera creemos que es hora de empezar una mirada hacia adentro y de qué es lo público hacia adentro de la universidad creemos que el IDH necesita insertarse en la universidad y la universidad necesita digo está inserto obviamente quiero decir que necesita de ciertos que hay ciertas cuestiones que se tratan en el IDH que nos hace ver que nuestra relación con la gestión central debe ser intensificada y que nos nos debemos todos mirar más hacia adentro hacer público hacia adentro lo que está sucediendo en la universidad quiero entonces decir que esto que nos apareció al momento de pensar en propuestas para la universidad acerca de la mirada que debemos tener hacia adentro nosotros como universidad influye en lo que podamos trabajar adentro del instituto es una invitación a la mirada de no solo así de la visión que tiene el exterior sobre la universidad y la visión que nosotros damos sino la posibilidad de empezar a mirar hacia adentro los procesos con los cuales en los cuales estamos insertos que podamos mirar hacia adentro cómo funciona este nuevo estatuto cómo lo hacemos funcionar y qué necesitamos para seguir revisándonos porque cuando hablamos de formar intelectuales críticos la primera obligación es que nosotros seamos intelectuales críticos con nuestros propios lugares de trabajo gracias muchas gracias silvia dos minutos flavia para palabras de cierre cuando me hacían la entrevista en un itv me preguntaban bueno si llegas a ser decana qué vas a hacer y mi respuesta fue algo así como no es que voy a ser yo es que va a ser el instituto con esto lo que quiero decir es nosotros hemos armado una propuesta para el instituto que no es una colección de demandas particulares de diferentes sectores sino que tiene una visión estratégica de hacia dónde esperamos que vaya el instituto y de cómo participa el instituto en las funciones generales de la universidad en el marco del co-gobierno esa propuesta no expresa qué vamos a hacer como gobierno del instituto sino qué proponemos para el desarrollo institucional qué problemas son los que nosotros consideramos que es importante atender con qué criterio proponemos afrontarlos nosotros vamos a promover la deliberación de estas propuestas en el consejo sabiendo que el debate las va a modificar y seguramente las hará crecer y lo haremos además con la expectativa de que el debate no se ciña al consejo pues el contexto actual pensamos que requiere ampliar las bases de deliberación de las políticas futuras para el instituto que por cierto está inserto en la universidad y forma parte de todas las discusiones importantes que esta universidad ha tenido en los últimos años también diría que en paralelo a este debate está ocurriendo la asamblea de adiuns la discusión que nosotros tenemos que dar respecto de cuál es el plan que nos vamos a dar frente a la situación que está planteada y que es de público conocimiento y que quiero compartir con todos y todas la preocupación de que estamos en el mes de junio y el gobierno nos ha propuesto resolver en paritaria la situación salarial de los docentes universitarios eso es una señal del contexto en que nos encontramos en este contexto en que nos encontramos nuestra apuesta como espacio abierto es fortalecer la universidad pública presentando un proyecto de universidad presentando un proyecto de instituto al cual los invitamos a acompañar con su voto la semana que viene muchas gracias muchísimas gracias a todas y a todos candidatas a decanas Flavia Terigi y Silvia Pérez muchísimas gracias los invitamos del 11 al 14 si es la votación elecciones 2018 a ejercer voto directo modificación del estatuto 2017 podemos seguir accediendo a las plataformas mediante los medios de la universidad muchas gracias